En cargo de Presidenta de la República, el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Bienvenidos, bienvenidos en Estudando Puebla. Estoy grabando desde mi pantalla de televisión la toma de protesta de Claudia Serno Pardo. ¡Presidente! 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 ¡Pres ¡Viva! 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 Hijo de Dios. Le pégas me sastre. ¡Viva! 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 Te la paso. Gracias. Está tomando la lavanda presidencial. La próxima presidenta de la república, Claudia Scher. Ahí está. Mi expresidente, Andrés López Obrador. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Scher. Dirigirá un mensaje a la nación. Los invito a tomar sus lugares. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso de la Unión. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gobernadoras y gobernadores. Jefe de gobierno. Invitadas e invitados especiales. Familia, pueblo de México. Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia. Miguel Piaz Canel, presidente de la República de Cuba. Silvín Buintrón, presidenta de la Mancomunidad de Dominica. Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana. César Bernando Arevalo, presidente de la República de Guatemala. Regín Abraham, consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití. Iris Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras. Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay. Ucharaya Hamoudi Zidina, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática. Filip Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludo y agradezco especialmente a la doctora Jill Biden, que asiste con la representación del presidente de los Estados Unidos de América. A Peter Poe, representante del Senado de Canadá. A Joseph Borrell Fonteles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y vicepresidente de la Comisión Europea. Agradezco la presencia del expresidente Christian Weil Walter, de la República Federal Alemana, que viene en representación de su país. Y de Tianning, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República de China. Ken Bo Mojadi, vicepresidente de la República de Zimbabue. Teodoro Nuguema Piagui, vicepresidente de la República de Guinea Ecuatoriana. Mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia y del Medio Oriente, y a las y los titulares de los distintos poderes, cancilleres, ministras y ministros, embajadores y embajadoras. Les pido transmitan los cálidos saludos del pueblo y del gobierno de México, a sus mandatarias y mandatarios. Agradezco también la presencia de 23 organismos internacionales. Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista, y a los diputados españoles, Gerardo Pizarrelo y muchos otros que están con nosotros. Y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo, Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy, lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos, la historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas. El que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar mucho y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. ¡Es un honor, es un honor, es un honor! El 12 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez, llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos... ¡Felicidad! 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 Y digo, llegamos, porque no llego sola. Llegamos todas. México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la maya, que crearon el cero como parte de la matemática, o la mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia, y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. México es el que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México es el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación, para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerrero, que en el momento difícil cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir, la patria es primero. México es... ...de Guadalajara, que después de la independencia se rebeló frente al emperador Iturbide, para lograr la primera constitución de la república. De José Faurtiz, quien no solo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó, no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. O de Leona Vicario, madre de la patria, pero periodista y luchadora por la independencia, que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo, y de forma visionaria, separaron la iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX. De los obreros de Río Blanco y Cananea. Y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia. De Zapata, que supo demandar tierra y libertad. Del valiente Villa, y también de Carranza, como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista. México es el de los constitucionalistas de 1917. De Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo. De Margarita Massa, de Adela Velarde, que comandó las Adelitas en la revolución. De Dolores Jiménez Muro, de Envia Carrillo Puerto y las sufragistas. De Frida Kahlo, de Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres, que a lo largo del siglo XX, lucharon por la democracia, las libertades, la justicia. De los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso, por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso, gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos, y que con amor a su familia y a la patria, envían su apoyo todos los meses. México es un país maravilloso, por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio, y hoy, empoderado. Y hoy, México, gracias a todas y todos, somos la doceava economía del mundo, y el sexto destino turístico. México es grandioso. llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría, qué pasó durante estos seis años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello, respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo seis años? ¿Cómo es que sin subir impuestos, se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar, y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa, y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo, y no subió la inflación? La respuesta es, cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal, y el régimen de corrupción y privilegios, a uno que surgió, de la fecunda historia de México, del amor al pueblo, y de la honestidad. Lo llamamos, el humanismo mexicano. Por eso hablamos, de una transformación profunda, y aceptémoslo. A todas y a todas, a todas y a todos, les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, ese que le costó tanto al pueblo de México, que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía, que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado. Que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo. Que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación, y no iba a haber inversión extranjera. Que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación. Pues hasta aquí llegamos a esta parte, que la corrupción es inherente al gobierno. Que la libertad no solo existe en el mercado. Que la libertad solo existe en el mercado. Que Dios me los bendiga siempre. Un abrazo. De los que considero sus principales principios. Uno. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.